Desde Ayapaca, Piura, talento norteño Siento que no me quieres y que no corresponde Al amor que yo te he dado, ahí era tu corazón Pienso que me engañaste diciéndote amo Siento que fue en vano el amor que yo te di Pienso que me engañaste diciéndote amo Siento que fue en vano el amor que yo te di Amor sincero te prometí, amor sincero te ofrecí La pagarás, la pagarás, de Dios temprano a tu llorarás Amor sincero te prometí, amor sincero te ofrecí La pagarás, la pagarás, de Dios temprano a tu llorarás Amor sincero te prometí, amor sincero te ofrecí La pagarás, la pagarás, de Dios temprano a tu llorarás Amor sincero te prometí, amor sincero te ofrecí La pagarás, la pagarás, de Dios temprano a tu llorarás Títer Vicente y Matías Vicente Esta es tu inspiración Siento que no me quieres y que no corresponde Al amor que yo te ofrecí, amor sincero te ofrecí Pienso que me engañaste diciéndote amo Siento que fue en vano el amor que yo te di Pienso que me engañaste diciéndote amo Siento que fue en vano el amor que yo te di Amor sincero te prometí, amor sincero te ofrecí La pagarás, la pagarás, de Dios temprano a tu llorarás Amor sincero te prometí, amor sincero te ofrecí La pagarás, la pagarás, de Dios temprano a tu llorarás Títer Vicente y Hernández Papasca Siempre adelante Amor sincero te prometí, amor sincero te ofrecí La pagarás, la pagarás, de Dios temprano a tu llorarás Amor sincero te prometí, amor sincero te ofrecí La pagarás, la pagarás, de Dios temprano a tu llorarás Amor sincero te ofrecí Amor sincero te ofrecí Amor sincero te ofrecí Amor sincero te veure Amor sincero te ofrecí Amor sincero te ofrecí ¡Gracias!